A las 6.22, horario de Greenwich, se han lanzado diversos ataques químicos por toda Europa. ¡Roto! ¡Laurine Street está en la zona contaminada! ¡Cambio! Calificado como el acto más terrible de la historia. ¡Aquí cuartel de GIGN! ¡Nos están masacrando! ¡Estoy expuesto! ¡Aquí Ramstein! ¡Nos están atacando! Sabemos lo del ataque con gas y estamos enviando unidades de descontaminación. ¡Nada de gas! ¡Nos están atacando fuerzas de letras rusas! Repita, Ramstein, ¿qué fuerzas rusas? ¡Todo el ejército ruso solicita apoyo inmediato! Los testigos informan de tanques rusos que avanzan por los campos elíseos. Esto no ha sido terrorismo. Pretendían inutilizar nuestras defensas contra su invasión. Debemos golpearlos con todo lo que tenemos. Hemos perdido el contacto con la delegación de Hamburgo. Meta 01, aquí Overlord Jefe. Va a ser redirigido a Hamburgo. Tenemos un rescate de máximo nivel. ¿Quién es? El vicepresidente. ¡Aquí el ex, dos, tres! ¡Estamos a un minuto! ¡Aquí el ex, dos, tres! ¡Aquí el ex, dos! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Aquí el ex, dos, tres! ¡Me callé dos! ¡Aquí el ex, dos, tres! ¡Me han dado! ¡Aquí el ex, dos, tres! ¡Me han dado! ¡Recibido! ¡Aquí el ex, dos, tres! ¡Me han dado! ¡Recibido! ¡Emiso a la derecha! El flyer, tres, uno, cercanos a la zona. 3, dos, en posición. ¡Controlitos! El flyer, tres, uno, cercanos a la zona. ¡Estamos listos! ¡Tres personas desplegadas! ¡Pasamos a cobertura! ¡El convoy no llegó al punto de extracción! ¡Brio 1! ¡Tiene un C-90 aleciadas! ¡Vamos a buscarlos y a llevarlos a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rino, uno, uno en marcha! ¡Muévate con los tanques! ¡Vamos! ¡Rino, dos, en camino! ¡Vamos! ¡Rino, tres, en movimiento! ¡Oye! ¡Los están movilizando, don Cortero! ¡Pero sigan! ¡Muchen cualquier cobertura disponible! ¡Pumbre! ¡De detrás de la ropa! ¡No se detenga! ¡Nadie se ve aquí! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡Initación duro! ¡Ese es el punto de encuentro! ¡De prisa, de prisa! ¡Lanzando, homo! ¡Localizado, rango! ¡Vamos a necesitar que barran la zona de delante! ¡Despejenla para que podamos una paz! ¡Recibido! ¡Les abriremos paso! ¡Vía libre, Rino 1! ¡Iremos por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Vayan por el blanco derecho! ¡Vayan por el blanco derecho! ¡Vayan por el blanco derecho! ¡Vayan a cargar! ¡Listos! ¡Localizó al blanco! ¡Vayan por el blanco! ¡Listos! ¡Localizó al blanco! ¡V涼�! ¡Aquí está! 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 ¡No debería estar al final de la calle! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!